bienvenidos y bienvenidas a mi canal por fin les tengo el video tutorial que les prometí combinando mods con físicas utilizando las herramientas podios light y nemesis para poder obtener estas físicas observen observen el pelo observen que no traspasa el cuerpo el pecho del personaje observen esta armadura observen el movimiento cómo se mueve el abdomen las piernas las incluso las pantorrillas atrás observen si quieren esta belleza si quieren todas estas físicas que incluso los npc lo tienen pero bueno depende de las armaduras que ya lo explicaré conforme avance del video tutorial si quieren todo esto quédense van a ser varios vídeos no sé si dos o tres todos los vídeos los voy a subir de una vez no se preocupen este la lista reproducción la voy a llamar así combinando mods con físicas en un futuro también crearé otros tutoriales complementándolos con este así que bueno pónganme mucha atención bueno si hablas así es porque es de madrugada ya saben que me cuesta hablar un poco pero bueno pónganme mucho cuidado ok mucha atención a este tutorial porque ya estamos hablando de físicas y muchos pueden cometer errores muy fácilmente ok descarguen los mods con paciencia son 24 mods y si contamos traducciones y mods universales y herramientas son 33 aproximadamente o sea son muchos mods así que tienen que ponerme mucho cuidado mucha atención todos los tutoriales que creo que van a necesitar está en la descripción del vídeo revisen bien la descripción del vídeo esto no está exento de errores puedo cometer varios este o ciertas cosas las puedo omitir así que lo voy a agregar en la descripción del vídeo todo está en la descripción del vídeo la lista de mods van a estar en este primer tutorial nuevamente lo repito son varios tutoriales revisen bien la descripción del vídeo ok al final del vídeo les voy a enseñar cómo crear un personaje similar a este ok con esta misma armadura pero bueno ustedes quieren tener todo esto quédense observen que les encanta este tutorial o este vídeo tutorial va a ser para Skyrim Special Edition voy a utilizar el administrador de mods llamado Vortex también ya hay tutoriales que hice sobre eso en la descripción del vídeo estará muy bien nuevamente y lo repito porque como estos son físicas y este tutorial créanme que bueno yo no sé si alguien lo ha hecho similar en español este lo he testillado lo mejor posible para ustedes ya saben pónganme mucha atención nuevamente lo repito porque es muy fácil que cometan errores ok muy bien vamos con el vídeo tutorial para que puedan obtener esta belleza ok ahora sí vamos con el tutorial antes de instalar las modificaciones con ustedes es importante tener los mods universales y las herramientas cuáles son bueno el parche no oficial no tiene pérdida se instala como cualquier mod tiene que tenerlo el segundo el segundo es el SKS yo ya hice un tutorial de cómo instalar esta herramienta es muy fácil en la descripción del vídeo estará ya saben el tercero es el SkyUI y se instala como cualquier mod el requisito es el SKS la gente no puede instalar el SkyUI simplemente porque instalan mal el SKS o no las versiones no corresponden con el juego así que tienen que tener todo actualizado a fecha de hoy que grabo esto que es a principio de junio de 2020 para que ellos crean dentro de un año o algo así el cuarto mod es el race menu también requiere el SKS instalen bien el SKS el race menu se instala como cualquier mod y las herramientas es el body slide yo ya hice tutorial de cómo instalarlo y cómo usarlo y la segunda herramienta es Nemesis ok tiene que tenerlo también instalado yo ya hice tutoriales de cómo instalar body slide y Nemesis así que tiene que tenerlos instalados esas dos herramientas ok otra cosa antes de ir este bueno si ustedes les gusta este tutorial lo pudieron completar este y fue satisfactorio para ustedes por decirlo de alguna manera suscríbanse que me ayudaría muchísimo denle un me gusta un comentario ahora sí vamos con el tutorial bien vamos con el primer mod este bueno antes de empezar con las mujeres vamos con el de los hombres que va a servir para futuros tutoriales que voy a hacer con los hombres pero bueno este va a ser como un bono por decirlo así este mod que no tiene ya bueno todo el mundo lo conoce makeover este de hombres pero van a descargar este archivo nada más vamos a ver bajamos el que dice solamente hombres nada más este lo descargan y lo instaló con ustedes ya saben voy a hacer pausas y voy a bueno y voy bueno aquí lo instaló normalmente como cualquier mod voy adelantando ciertas cosas para hacer este tutorial más rápido y listo aquí desplegar y listo ya tenemos el primer mod que es el de bono el de los hombres que a mí es que prácticamente este es el que me encanta de la mayoría de mods que hay de hombres texturas pero bueno vamos con el siguiente el siguiente mod es este el caliente beautiful el cuerpo se acaba de actualizar así que tienen que elegir unas opciones diferentes ahora bueno ok descargan descargan bueno no tiene pérdida descargan este que primero el 1.57 descargan de manera manual los mods ya saben siempre lo recomiendo y lo vamos a instalar con ustedes o lo voy a instalar con ustedes no tiene pérdida este mod se instala como cualquiera ok le damos aquí clic para que termine de instalarse el mod ok ya se está terminando de instalar el mod tiene que elegir ciertas opciones porque ahora cambio algunas cositas pero bueno ok esto lo censuro por youtube ya saben elijo este el de centro el de curvas o con curvas ya saben aquí que elegimos bueno sigan el cursor del ratón no se pierdan el primero es con curvas aquí eligen totalmente este el tercero aquí dejan esta casilla totalmente habilitada no lo quiten aquí el maquillaje seleccionan las dos casillas creanme que les va a quedar precioso preciosa el personaje y aquí eligen bueno esta opción siempre elijo esta pueden seleccionar la que ustedes quieran pero bueno para que les quede exactamente igual que el tutorial eligen este y aquí lo seleccionan si quieren o no yo lo hago así sin seleccionar nuevamente observen las opciones que elegí ok continuamos cerramos aquí estoy marcando y seleccionan todas las casillas las tres esto es lo nuevo tienen que seleccionarlas ok bueno en comilla nuevo ok una vez que las tienen seleccionadas las tres le damos finalizar esperamos porque ahora tiene viene unos conflictos aquí le damos habilitar bueno este moto es un poco pesado me dura mucho ok aquí hay un conflicto esperamos que esto cargue ok vamos rápido ok que hacemos aquí en la flecha roja ve que esta rojo ok le damos clic izquierdo y seleccionamos after después esto es lo nuevo con respecto al body slide y le damos salvar ok propio borte nos lo sugiere le damos desplegar y aquí tenemos desplegar todo o habilitar todo y listo ya está instalado el caliente es beautiful ok no tiene férdida ya saben que siempre lo hago aquí cada vez que se instalan ciertos mods cierta cantidad vamos con el siguiente ahora vamos a instalar estas texturas veremos aquí archivos y vamos a descargar este el que dice cbb porque es el cuerpo que estamos utilizando ok lo descargan de manera manual ya saben listalo con ustedes no me voy a poner a explicar de que cada mod porque bueno aquí lo hago clic para que se termine de instalar no me pongo a explicarles lo que hace cada mod porque si no duraría una eternidad ok lean cada mod que es lo que hace en la descripción del video están los enlaces ya saben todo en orden que eligen aquí muy bien 4k o el 8k pueden elegir el que ustedes quieran yo elijo el 4k aquí lo dejan exactamente como está pueden elegir otras opciones otras opciones no las he probado pero yo elijo así como está aquí que hacemos exactamente como está no cambian nada ok bueno no sé si censurar esta parte creo que no que youtube no me va pero bueno aquí lo dejan exactamente como está aquí lo dejan exactamente como está pueden elegir las otras opciones pero en mi tutorial lo dejo exactamente como está ok y se ve precioso el personaje y aquí bueno lo dejan exactamente como está la otra opción es por aquello la run lo reduce no sé pero lo dejan exactamente como está para mayor calidad y aquí el maquillaje como ya dijimos maquillaje el caliente beautiful aquí solamente seleccionamos esta casilla la dentadura por decirlo así solamente esta la activamos la otra no solamente esta ok ahí está y le damos finalizar y habilitar aquí hay otro conflicto vamos poco a poco le damos clic izquierdo y con respecto al make over after no perdón con respecto al make over le hacen before aunque vortex le diga after créanme porque si eligen after les va a dar error eligen before no no es que les da error sino es que queda como muy afeminado por decirlo de alguna manera pueden elegirlo si quieren after pueden probar pero yo elijo before para que el personaje masculino no quede como tan maquillado por decirlo de alguna manera y con respecto al caliente beautiful ahí si lo eligen after ok revisen las opciones y salvar y le damos desplegar ya saben que en la descripción del video está el tutorial de cómo instalar mods con vortex y cómo hacer este paso o cómo habilitar este esto que está aquí ok vamos con el siguiente mod los siguientes mods que tienen que descargar son los mods de Beijing estos tres no tiene pérdida son los más famosos ok este tienen que descargar sus respectivas traducciones yo hice creo que dos de ellas ok aquí están las traducciones español una aquí la otra esta la hice yo y esta otra la hice yo también ok en este primer mod de Beijing cual archivo descargan este primero no tiene pérdida ok el primero la 1.2.1 este otro mod de Beijing cual descargan el primero el que dice 3.1.3 y este otro mod de Beijing descargan igualmente qué pasó ahí bueno no le importa esta la 1.1.2 ok no tiene pérdida descargan esos 3 mods con sus respectivas traducciones y en cuanto a Serana descargan bueno vienen aquí archivos y en Serana descargan esta la 1.8.2 pueden instalar cualquiera pero mi tutorial se basa en este mod ok la 1.8.2 porque es el más famoso y en Valerica descargan esta la 1.7.2 ok y además para Serana van a descargar este archivo opcional a ver cuál es déjenme verificar aquí Serana este es sí este descargan para que Serana la puedan obtener por decirlo así desnuda cuando la tienen de seguidora ok pero vamos a instalarlos como ustedes saben que lo voy a instalar todo esto con ustedes en orden una vez que descargan los mods de Beijing Serana y Valerica recuerden solamente descargar lo que estoy diciendo nada más aunque la página tenga más archivos solamente lo que les digo vamos a empezar en orden Beijing este npcs y voy a instalar este primero con ustedes ok van a elegir las opciones que yo voy a elegir ok vamos vamos son casi las 4 de la mañana ok ok que hacemos aquí lo dejan exactamente como está ok seleccionar todos ok no hacen ningún cambio aquí le damos click aquí y aquí que hacemos aquí pueden elegir lo que ustedes quieran yo elijo el primero o sea como está porque se ve más lindo y me gusta más aquí pero lo pueden elegir para que sea un poco como el juego base pero yo lo hago exactamente así como está seguimos click aquí este pueden elegirlo si quieren por decirlo así con arrugas por decirlo así o no arrugas esos personajes yo si los elijo por decirlo así con arrugas con arrugas por decirlo así o que se vean maduras eh ya me entienden verdad con maduras entonces elijo así aquí igualmente elijo madura ya saben eh aquí y maven igualmente ahí viene ya seleccionado con arrugas por decirlo así aunque en realidad ni se nota pero es madura ya saben eh le bajan así aquí eligen el tipo de cuerpo que tenemos que es el CBB el Caliente Beautiful ok cuidado eligen el UNP no es el CBB así como lo tengo como lo están viendo y finalizar habilitar se está desplegando ahora vamos a descargar su traducción ya saben esto se instala como cualquier mod habilitar y el conflicto ya saben la traducción tiene que sobre escribir al mod original clic izquierdo after después no tiene pérdida y salvar y desplegar y siempre antes de que se me olviden los complementos le hago sort now para que se ordenen listo vamos con el otro mod de Beijing y el siguiente mod de Beijing es este que están viendo así que vamos primero con a instalar el mod y las opciones ya saben se instala como cualquier mod esperamos uff no llevo ni siquiera la mitad de mods y bueno ok vamos vamos ok que hacemos aquí igualmente lo dejamos como está seleccionar todo le damos aquí clic aquí igualmente ya saben del fin creo que es así madura o sea o si no la quieren madura pues eligen la otra pero yo si la quiero madura ya saben ya me entenderán ok jaja nuevamente el cuerpo a ver a ver si no me equivoqué no ahí está así madura y aquí el tipo de cuerpo que tenemos el caliente es beautiful y finalizar es tan fácil no tiene pérdida y habilitar esperamos se está desplegando ok ahora vamos a instalar la traducción que esta creo que yo la había hecho no he vuelto a traducir mods pero bueno vamos a habilitar este mod la traducción habilitar ya saben no tiene pérdida y ya saben clic izquierdo after con respecto al mod original salvar y desplegar listo ya tenemos el segundo mod de bijeen instalado bien ahora vamos a instalar el último mod de bijeen el tercero ya saben no tiene pérdida le damos clic para que se termine de instalar no tiene pérdida estos mods a la hora de instalarlos ok este este lo dejamos exactamente como esta le damos clic aquí y aquí elegimos el tipo de cuerpo que tenemos es el caliente es beautiful ok y le damos finalizar y le damos habilitar ok no tiene pérdida como si estará dando aquí esta el orden con que estoy instalando los bijeen ok el mod de bijeen ahora vamos con la traducción aquí está son bueno son las 4 y 10 de la mañana bueno aquí le hago clic y habilitar no puedo creer lo largo que se me está haciendo esto y eso que ni siquiera voy por la mitad y le damos ya saben el conflicto aquí after para traducción desplegar y listo ya instalamos todos los mods de bijeen por decirlo así le damos aquí son out de complemento ok ahora voy a instalar el mod de serana ok ahora con el de serana no tiene pérdida cual instalamos primero que es este más pesado el que pesa 32 megas aquí está el nombre el de 1.8.2 ya tienen que van aquí el agua para que termine instalar ya tenían que haberlos descargado para que los instalen conmigo ok que dijimos aquí en las opciones elegimos el tipo de cuerpo que tenemos ya saben el caliente beautiful el cbb le damos aquí clic y que elegimos bueno aquí lo tengo apuntado déjeme ver ya de lo busco se me perdió esto déjeme ver un momento listo listo es la B ok esta es y cierto esto lo tengo apuntado ya tanto testeo lo tiene apuntado eligen la B no tiene pérdida ok lo ven le damos aquí clic elijamos aquí pueden elegirla si la quieren como humana o vampira o vampiriaza o como quieran decirle yo la elijo como humana siempre va a mantener los colmillos ok pero ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran le damos finalizar y desplegar esperamos y ahora vamos con el otro archivo que es este el que permite que se haga nada este desnudo cuando bueno si no le cambie la ropa y lo vamos a instalar y habilitar ya saben se instala como cualquier mod este este la mayoría de mods y aquí el conflicto le damos clic izquierdo y aquí con respecto ya saben after después salvar y desplegar no tiene pérdida ok el mod de desnudo sobre escribe al de sobre escribe al de serana y ya tenemos a serana ahora vamos con valerica bien ahora vamos a instalar el de valerica ya saben ya saben que yo todos los mods los tengo bien ordenaditos ok le damos aquí a instalar por eso les recomiendo que lo instalen todo bueno descarguen los mods manual y lo instalan con vortex ok y aquí eligen el caliente beautiful ya saben no tiene pérdida aquí los ojos eligen el que ustedes quieran pero ok pueden probar pero estos mods sobre todo serán y valerica existen ciertos errores en que la cara se pone negra ok al final del tutorial explico ciertos errores que pueden suceder ok pero yo elijo este porque es el que más me gusta pero ustedes pueden elegir el que ustedes quieran ok yo elijo este el azul ojos azules y aquí clic y aquí que eligen el tipo del pelo el color yo elijo este que me gusta mucho y aquí nuevamente clic aquí como quieren que se vea ya saben madurita pueden elegirlo como ustedes quieran yo lo elijo yo la elijo madurita y finalizar habilitar y ahora si vamos a instalar los mods de físicas antes de continuar y algo que se me olvido es que cuando ustedes instalan este mod de valerica algunas veces si vienen a complementos van a notar que no va a estar habilitado por eso es muy importante que le hagan constantemente sort out pero si le hacen sort out y no está habilitado el complemento de valerica lo habilitan manualmente le haciéndole clic aquí donde lo estoy señalando ok eso sucede es un pequeño error que tiene este mod ok pero por el momento este complemento tiene que estar habilitado mientras va avanzando el tutorial ok ahora si vamos con el mod de físicas